Seguimos con más de la novena del torneo de Miami Tenemos a Daniel Petaluga Frente a Víctor Casales, de acá a la cancha 1 del parque Roca El partido que está ya en el segundo set, si no me equivoco 2-1 arriba a Daniel, el primero lo cerro por 6-4 Si no estoy equivocado, obviamente Acaba de sacar red, la teleta Casi me pega No pasa nada, segundo saque Buena teleta al fondo, a la red ¡Gram, mulega! Buen punto Le lleva a Daniel 15 iguales y va a sacar La doble falta, se... se apuró Para sacar el servicio Para sacar el servicio Y ahora el globo Y ya sale Otro globo para ponerle prenda a fuego Sigue nomás Quiere cortar la bocha Sigue la torta, nuevamente la red Muy buena pelota Por estar que ya sale Cuando se estaba acomodando en el medio Un lugar nuevo La puse ahí Muy buen tanto... Ahí está 15-40 17-40 El saldo de la red Acaba cerrado el tanto... Con rapidez Le quiebra el saque... Acá sale se lo vio un poco ansioso vamos a terminar rápido este game vamos a ver si puedo volver a ver que se juega un poco más tranquilo creo que a un partido se le va a complicar le pido un rival duro que viene jugando bien el jugador ahí está el saque ahí viene con mucho efecto detrás le sigue vamos a ver adelante Dani mete la volea por muy poquito se va a pelota detrás del fleje también le ganó en una oportunidad a Víctor hace hace dos semanas más o menos vamos a buscar repetir para seguir en el torneo pero hay que tener un rival pero está jugando muy tranquilo para adelante queda el globo pero la pelota que se va a aumentar carga puse un poquito el 30 arriba a Víctor la vamos a cobertar y bueno vamos a seguir después con alguna de su activación con contenido de acá de Puerto Roca Feliz para todos Mucho gusto gracias